Después que los límites de los puentes arco y puentes viga fueron alcanzados, los ingenieros estaban forzados a encontrar un nuevo acercamiento para el diseño de puentes. Eventualmente combinaron modelos de puentes de cuerda peatonal y la gran característica de resistencia del acero a la tracción. El resultado fue el modelo puente a suspensión. Para entender el comportamiento del puente a suspensión veamos el siguiente ejemplo con una hamaca. Tres tipos de fuerzas actuantes se consideran en este sistema, el peso de las personas y dos fuerzas iguales de tensión en la cuerda. Para el propósito de un análisis de fuerzas, los ingenieros casi siempre descomponen fuerzas en sus componentes vertical y horizontal. Acá la fuerza en la cuerda derecha de la hamaca es F2. Descomponemos la fuerza vertical y la horizontal como dos vectores. Podemos observar que el ángulo F2 es el mismo ángulo de salida de la cuerda de la hamaca y la magnitud la fuerza de la cuerda. El primer paso para resolver el sistema es calcular las componentes. Se puede observar matemáticamente que la longitud de la resultante es proporcional a la componente horizontal por su ángulo de inclinación. Asimismo lo es la componente vertical. En este caso la componente horizontal es mucho más larga que la vertical. No se debe analizar la fuerza de la otra cuerda porque es idéntica a la del otro extremo por simetría. Entonces poniendo a prueba este sistema usamos en un extremo de la hamaca una balanza de mueble, o romana como se dice en mi país, y medimos directamente F2. Alternadamente también medimos las componentes para calcular mecánicamente F2. Es fácil observar que la componente horizontal es más grande que la vertical como nuestro análisis vectorial predijeron. Ahora suspendamos toda la hamaca para ver el peso total que resulta ser de 40 N. ¿Cómo se compara la fuerza vertical con el peso total de la hamaca? Por isostática resulta ser exactamente la mitad para ambos extremos. Supongamos ahora que la curva de la hamaca sea más pronunciada y los extremos de las cuerdas tengan mucho más pendiente. ¿Creen que la fuerza vertical cambiará? ¿O si la fuerza horizontal es la que cambiará? Para responder a estas preguntas usamos nuevamente el modelo de la hamaca. Pueden ver que cuando hay hundimiento o deflexión de la curva, la fuerza vertical no cambia. Sigue siendo la mitad del peso total, pero la componente horizontal decrece significativamente. Un análisis gráfico nos hubiera dicho lo mismo. Nótese que la fuerza en la cuerda también redujo significativamente cuando hay más caída de la curva en la hamaca. En un puente colgante, los cables de suspensión actúan de la misma forma que la cuerda en la hamaca. Las cuerdas tienen fuerzas en el puente donde pueden ser descompuestos en sus componentes vertical y horizontal. Si las torres de un puente se hacen más altas, la tensión en el cable se reducirá drásticamente, permitiendo un diseño más económico. Sin embargo, una torre muy alta también sería antieconómica. En un proyecto real, las alturas de las torres son calculadas para minimizar el impacto económico del puente. Las fuerzas horizontales gigantescas producidas por un puente colgante tienen una importancia significativa para el diseño. Si actúan sobre torres grandes y esbeltas, producirían mucho momento en los extremos de las torres. Por eso, esas fuerzas pueden ser contenidas por torres más robustas. Esa fue la estrategia usada en el puente de Londres, el London Tower Bridge. Otra solución sería reflejar la geometría de un puente a sus lados adyacentes con las mismas cargas, así que las fuerzas horizontales estarían en equilibrio. Cuando esta solución es aplicada, se pueden usar torres más esbeltas. El siguiente desafío es cómo transferir la carga vehicular y otras cargas a los cables principales. Esta transferencia es posible por paneles de cubierta o tableros y estos transfieren la carga a vigas que se encuentran en el ancho del puente. En los extremos finales de estas vigas está el anclaje que llevará la carga a través de péndolas al cable principal, el cual está apoyado en las torres y está a la vez en sus fundaciones. Toda la transferencia se resume en panel, vigas transversales, péndolas, cable principal, torres y fundaciones. Al usar un modelo podemos experimentar con cada uno de estos componentes, incluyendo las fundaciones, cables principales, péndolas y panel. Este modelo te permite observar las consecuencias de una mala planificación y secuencia de construcción de la estructura y los beneficios de una buena. Recordar que una gran parte por parte de las fallas estructurales ocurren en la construcción. El modelo también demuestra un problema de deflexión en el panel si este no es lo suficientemente rígido. La falta de rigidez que tuvo este gran puente, el puente de Tacoma Narrows, que sigue siendo de referencia mundial para puentes colgantes. Este colapso pudo haberse prevenido si el panel hubiera sido un poco más rígido. Se puede reducir la flexibilidad del tablero añadiendo unos paneles y se puede observar que se soluciona el problema de la excesiva deflexión. En escala real este problema se soluciona haciendo el tablero tipo cajón o tableros tipo search de celosía. Los puentes colgantes pueden ser elegantes y eficientes. Muchos puentes colgantes son considerados íconos de la ingeniería y prosperidad en la ciudad que fueron construidos. Los puentes colgantes hicieron posibles otro tipo de soluciones muy innovadoras y otras muy interesantes soluciones de puentes y estructuras dependientes de cables. También quisiera agradecer a la página de YouTube, que es Engineer Models, que va a estar también en el link de la descripción de este video, donde está todo lo que he explicado, pero en el idioma inglés. Espero que les haya gustado el video. También sigan a esa página que son modelos de ingeniería muy interesantes. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.